Música Somos tres alumnos del Liceo Asturo-Rastacán de Níguez Elisa de Pásquez, Eduardo Pereira Y Héctor Marrelles, pertenecemos al cuarto año A y somos del plan científico En el siguiente video daremos a conocer un experimento del principe bascal El cual será representado mediante un brazo hidráulico B. Pascal, como francés, nacido el 19 de junio del año 1623 en Germont-Rans Él fue un matemático, físico, filósofo católico y escritor Sus contribuciones a las matemáticas y ciencias naturales incluyen el diseño y la construcción de calculadoras mecánicas Además de aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre fluidos Y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío Falleció un 19 de agosto del año 1662 en París Siendo conocido mayoritariamente por el denominado principio de Pascal El principio de Pascal fundamenta el funcionamiento de la llamada máquina hidráulica Tales como la gata, la grúa, los frenos, etc. Este físico y matemático llegó a la conclusión de que en un fluido que se encuentra en un recipiente indeformable Al ejercer presión en un punto, las presiones en diferentes partes del recipiente van a ser las mismas Este experimento pretende demostrar dinámicamente con materiales desestables y de poco uso el funcionamiento de la teoría de Pascal El sistema hidráulico utilizado en este experimento funciona como grúa Consiste en cuatro jeringas, cuatro jeringas que bombean agua a las mangueras del suelo A las otras cuatro que funcionan como pistolas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!